No temas, no temas Entra lo mismo y vota en telemundopr.com ¿Quién debe pasar la próxima ronda por los 10 mil dólares? Uno de ellos tres Usted decide, entra lo mismo a telemundopr.com Los tres son excelentes, usted decide ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Óyeme, encontremos a Lola, esa perrita que está ahí atrás Lola es una perrita que está perdida desde el lunes 27 de septiembre A eso de las 6.30 de la tarde Aproximadamente la urbanización quinta de Campeche en Carolina Su familia la está buscando Si alguien la ve o tiene conocimiento de su paradero Se pueden comunicar al 939-223-2650 O al control de animales de Carolina Es bien importante, la familia está bien triste porque no aparece Si usted la ve, por favor, mire, llámelo Puede llamar al control de animales de Carolina también O llamar al 939-223-2650 Tiene un microchip hábitat Así que, si la ve por ahí, por favor Una familia que la está buscando, encontremos a Lola Yo voy a una pausa, pero vengo rápido Quédate ahí, que estamos en vivo Vengo ya